Tercer encuentro de teatro en Villa Langostura, 10, 11 y 12 de abril en el centro de convenciones y bueno, ya preparando los últimos detalles. Ya estamos en la recta final, ya tenemos todo, gracias a Dios, organizado, luego de un trabajo arduo, porque este trabajo arranca en julio-agosto del 2014, o sea, esto es un trabajo de todo un grupo de teatristas, de gente del encuentro teatral, apoyado por otros teatristas, y con la colaboración, por supuesto, del Instituto Nacional de Teatro, la municipalidad y los auspiciantes que tenemos, gracias a Dios, en Villa Langostura, comerciantes que apoyan al teatro totalmente desinteresadamente, o sea, a pulmón, y hacemos todo a pulmón con estos apoyos, ¿viste? Gracias a Dios, el tercer encuentro consecutivo, y seguirán así, cada vez mejorando, cada vez trayendo mejores obras, obras de todo el país, y bueno, esperando fundamentalmente que la convocatoria sea amplia, o sea, la invitación a todo, a todo el pueblo de Villa Langostura, a Bariloche, a San Martín, Traful, Junín, queremos... Qué lindo que tiene el teatro, ¿no? Queremos convocar exactamente, porque son tres jornadas a puro teatro, siete obras, hay obras para los chicos de los colegios, primario, secundario, y luego para todo público. Esto es fundamental decir que la entrada es libre y gratuita. Vamos a pedir a quien pueda, solamente a quien pueda, un bono de contribución para ayudar a esta causa del teatro en Villa Langostura. Uno de los primeros actores que ha llegado a Villa Langostura, desde Buenos Aires, para presentar a Simón, es justamente Fernando, que nos va a comentar de qué se trata esta obra. Simón es una obra del autor venezolano Isaac Chocron, una de las grandes figuras de las letras latinoamericanas, lamentablemente fallecido hace poco menos, poco más de un año. Cuenta el periodo en el que Simón Bolívar se reencuentra con su maestro, Simón Rodríguez, el gran pedagogo, el pensador, el filósofo, el políglota, el genio de Rodríguez, que lamentablemente por estos pagos, no en Langostura, sino en Argentina, no se lo conoce prácticamente como esa figura señera en la educación que fue. Es el reencuentro porque Bolívar era un muchachito millonario, viudo, huérfano, muy joven, que vivía en ese París convulsionado post-revolución francesa de 1803, que se vinculaba con Napoleón, con Beethoven, era un bon vivant. Esto es difícil de que nosotros no tenemos esa impresión del Bolívar joven. Y en este reencuentro con su maestro, fue maestro de primeras letras, Simón Rodríguez, porque fue dado en enseñanza particular, como era la enseñanza a fines del siglo XVII. Y este reencuentro se encuentra con esta Europa convulsionada, con esta revolución francesa y las ideas revolucionarias que encendieron lo que aprendimos en la escuela de aquella, los antecedentes de la Revolución de Mayo, como la Revolución Francesa, aquí está en juego en la obra. No desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista estrictamente histórico. Es teatro, es ficción. La apertura oficial del encuentro sería el día viernes, este viernes 10, a las 20 horas. Todo esto es en el centro de congresos y convenciones. Todas las obras van a ser en el centro de congresos y convenciones. Y ahí arrancamos a las 8 de la noche, como decía, del viernes, la apertura oficial, digamos, del encuentro con la obra de los lugones. Y seguimos viernes 10, viernes a las 10, exactamente, a las 10 de la noche, con la obra local Irma, premiada en la provincia de Neuquén, y que participó también del encuentro que hubo en Salta. O sea, una obra muy aplaudida. Seguimos el día sábado y arrancamos a las 20 horas con una obra de un grupo de Bariloche. La obra se llama Una gran sordera testicular. Y a las 10 de la noche tenemos, del mismo sábado, Desgracia con Suerte, con Lala Vega, de la provincia de Neuquén, que viene. Domingo 12, arrancamos 3 de la tarde, con una obra para todo público infantil. Doña Disparate y Bambuco, una obra de María Elena Walsh, de la entrañable María Elena Walsh. A las 20 horas del mismo domingo, se repite la obra Simón, ya para todo público. Y terminamos el encuentro a las 22 horas, con la obra El Enemigo, también ganadora de Río Negro, con gente de Chipoleti. Y ahí daríamos finalizado el encuentro con estas 7 obras, en estos 3 días, a puro teatro, que reitero, queremos que esté todos los días, todas las funciones a pleno público, que es lo que nos interesa. Que el público se acerque al teatro, quien pueda colaborar, colabora, quien no puede colaborar, entra igual. Nos interesa llenar las alas, esa es la importancia. Perdón, me faltaba algo importantísimo, que era agradecerles a ustedes, a los medios, que son los que difunden, nos ayudan, y hacen que esto pueda llegar a todo el público. Realmente son la pata importante de esto, de todo este encuentro. O sea, todos los agradecimientos, ustedes están también ahí, bien arriba, porque siempre nos apoyan, siempre difunden nuestro trabajo, y bueno, eso, agradecidos.